¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! Hoy es día de mega, mega, hiper, ¡sorteo! Sí, porque la realidad es que estamos cerca de los 200.000 suscriptores y yo dije, ¿por qué voy a esperar a los 200.000 para premiarlos? Si ellos están siempre, siempre me dejan comentarios, siempre me mandan cosas lindas por todas las redes sociales, siempre están bancando y mirando los videos en el primer minuto cuando los subo, así que dije, no, 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 no voy a esperar porque esta gente, esta mafia que hemos creado, numeral mafia FD, se merecería que yo haga un sorteo cada media hora. Así que dije, no voy a esperar y hoy se van a poder ganar esto. Mirenla, por favor. Es una cámara instantánea Fujifilm que amamos y encima es de Kitty. Pero atención, antes de continuar les tengo que decir algo que es muy, muy importante, porque sé que hay muchos varones del otro lado. Sé que hay varones a los cuales les puede encantar esta cámara de Kitty, así que si es así, van a tener esa cámara que es en realidad la que estamos sorteando, pero si no les gusta la de Kitty porque les parece que no es su estilo, la van a poder cambiar por esta cámara instantánea de Fujifilm amarilla que está también muy buena. Esta es solo una excepción por si gana un varón que no le gusta la de Kitty. Si no, el premio es este. Así que a partir de ahora vas a prestar muchísima atención para saber cómo participar y ser el ganador. Para participar tenés que cumplir con cuatro pasos que son importantísimos y excluyentes. Si te salteás uno de esos, no vas a poder participar por la cámara. Lo primero que tenés que hacer es suscribirte a mi canal. Tenés que hacer clic en el botón de suscribirse que está acá debajo o en mi canal. Es excluyente que estés suscrito al canal. El segundo paso para participar es dejarme un comentario acá debajo en el video diciéndome cuál es su nombre y cuál es su usuario de Instagram. Es súper importante que dejen un solo comentario porque si dejan más de uno quedan descalificados y que por favor me dejen bien clarito su usuario de Instagram porque a través de ese usuario es a través del cual yo les voy a avisar si ganaron. No me dejen otro usuario de otra red social porque tiene que ser exclusivamente de Instagram. Así que si no tienen cuenta de Instagram, se hacen una en dos minutos y aparte... ¿Cómo no van a tener Instagram? Háganse un Instagram. Tercer paso para participar tienen que seguir a Fujifilm Argentina en Instagram y en Facebook. Yo les estoy dejando en la cajita de más información los links de la página de Facebook de Fujifilm y del perfil de Instagram de Fujifilm para que no tengan dudas de que están siguiendo lo correcto pero en ambos casos es Fujifilm Argentina. Lo van a encontrar fácilmente. El último paso es seguirme a mí en Instagram que soy arrobafdeoficial. Seguramente la mayoría de ustedes lo hacen pero si no lo hicieron todavía váyanme a seguir porque estos cuatro pasos que les mencioné son excluyentes todos para participar. Ahora vamos a pasar a las bases y algunas aclaraciones que seguramente son dudas que tienen ustedes. Así que presten también atención. En primer lugar, si sos menor de edad, tenés que pedirle permiso primero a tus papás para poder participar del sorteo. El segundo dato, muy importante, es que el sorteo es internacional así que podés participar desde cualquier ciudad o país del mundo. El sorteo cierra el 20 de julio pero durante todo el 20 de julio podés seguir participando. El ganador se va a dar a conocer el 21 de julio. Lo voy a dar a conocer a través de todas mis redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram que soy arrobafdeoficial también de Snapchat que soy pame-delmediofde y voy a dejar el nombre de el ganador en la cajita de más información de este video en el minuto en el que ya tenga el nombre. Al ganador lo voy a contactar a través de Instagram, por eso es súper importante que me dejen su cuenta así que si ganas no te preocupes que te vas a enterar. Y lo último, un tatito que les dejo nada más que para que sepan cómo funciona esto. Esto es un sorteo, es al azar. La persona que va a ganar va a ser por un hecho absolutamente fortuito porque en estos videos suelen dejar un montón de comentarios. Hay mucha gente que quiere participar, al menos eso es lo que pasó en el último sorteo que hice de la Instax. Así que la mejor forma de hacer el sorteo y de dar con el ganador es usando un programita que toma todos los comentarios del video y saca uno al azar. Así que por eso es súper, súper importante que tu comentario esté completo con los datos que te pedí. Ella puede ser tuya, mira este video todas las veces que sea necesario para cumplir con todos los requisitos y que se vaya para tu casa. Espero que les haya gustado el video. Les vuelvo a agradecer por estar del otro lado siempre. Espero hacer muchísimos, muchísimos más sorteos como este. Les deseo muchísima suerte a todos. ¡Chao! ¡Chao!